El Padre de los Cielos El Padre de los Cielos porque Él es bueno y siempre está ahí. De verdad que podemos ver las maravillas del Señor. Cada momento de nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vemos que hay tanta gente preciosa alrededor nuestra, así el Señor también nos rodea, nos protege. Hoy quiero que te sientas protegido por Él, que el Señor mismo se ha levantado para protegerte y proteger a tu familia y proteger lo que Dios te ha dado. No estás solo. Dice la palabra del Señor en Isaías 54, 17, No prevalecerá ninguna arma que se forja contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de Él procede, afirma el Señor. Ninguna arma prevalecerá contra ti. No tengas miedo de muchos momentos difíciles y circunstancias donde vemos las amenazas alrededor de nuestras vidas o de nuestras familias. No tengamos miedo de eso porque la palabra del Señor dice que es una herencia de nosotros, sus siervos, que no temeremos mal alguno y que ninguna arma forjada se levantará contra nosotros. Y toda lengua que se levante contra nosotros tenemos el derecho de condenarla. Así que tú no debes aceptar ninguna palabra que vaya en contra tuya o en contra de tu familia. Cualquier palabra de maldición la refutamos en el nombre de Jesús, la rechazamos, no la aceptamos. No aceptas palabras de maldición en tu vida, ni sobre tu ministerio, ni sobre todo lo que Dios te ha dado. Tú tienes el poder y la autoridad que Dios te ha dado como hijo para que te levantes y bendigas y protejas tu casa. Por eso el Señor nos da esta arma poderosa para que seamos rodeados y escondidos y protegidos. Él nos defiende, pero también nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos tomar el gobierno y la autoridad y anular toda lengua que se levanta contra nosotros. Dios por ti, Dios por mí, Dios por nosotros. Oro por ti y te bendigo. Y cancelo toda lengua mentirosa que se ha levantado en contra tuya, en contra de tu vida ministerial, en contra de tu familia, de tu trabajo. En esta hora la declaro sin poder en el nombre de Jesús. Y ninguna arma forjada prevalecerá contra ti ni contra tu familia, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Y nosotros somos los siervos del Señor. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Ninguno de nuestros familiares correrá peligro porque el Señor nos protege, nos guarda y nos cuida día y noche. Por eso, Señor, te damos gracias y te entregamos nuestras vidas y las familias que nos están viendo. Cada persona, Señor, que se siente desprotegida, rodéala en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.